Píntame un pinto, yaya, que sea del buen popa, el paticio, calamar, el canguejo, caracola. Te contaré lo que quieras y después una canción, Joan Petit, la castañera, sol sumero, la de cargón. Mientras te cuento y me canto, te contemplo embelesada, me maravillo y me siento lo que soy, privilegiada. Vas dirigiendo la historia como la quieres oír, guiones en brazos con los sueños que hay en ti. Vamos a dormir, cariño, la Irene tiene que dormir, pero entre cuentos y cantos, el sueño que vende al tiempo.